Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón, que libró de la emoción, con mi muchachita bella Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Esa eres tu chaparrita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Estaré tú consentida y quisiera que estés tú siempre a mi lado Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón, que libró de la emoción, con mi muchachita bella Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Esa eres tu chaparrita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Esa eres tú consentida y quisiera que estés tú siempre a mi lado La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Esa eres tu chaparrita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Esa eres tú consentida y quisiera que estés tú siempre a mi lado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado ¡Gracias! 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 Bien, pues ahora conviene que ustedes, papás, padrinos, en nombre de sus niños, renuncien al pecado y profecen su fe. Por eso les pregunto, papás, padrinos y comunidad aquí presente, ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¡Gracias! ¿Renuncian a todas sus obras? ¡Gracias! ¿Renuncian a todas sus opciones? ¡Gracias! ¿Querén en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra? ¡Gracias! ¿Crees que Cristo, que único Señor nuestro, que nació en la fe María, padeció cuesta incumplar, rescindó en los muertos y asesinado a la vida de tu hermano? ¡Gracias! ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la cruz de los santos, en el amor de los pecados, en la destrucción de los muertos y en la vida eterna? ¡Sí! Decimos juntos, esta es la fe de la iglesia. ¡Es la fe de la iglesia! ¡Es la fe de la iglesia! ¡Que nos gloriamos de su pezado! ¡Gloriamos de su pezado! ¡Y Jesucristo nuestro, ¿no? ¡No! ¡Amén! Papás Padreos! ¿Quién es que esos niños sean acusados en el papel de 10 ejecutos? ¿Acabamos de profesar? ¡Sí! 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 Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha influido en pecado y les ha dado la nueva por el alma, y que nos ha prosurcado con el crisma de la salvación, para que el cuerpo y el cuerpo de los pueblos sean para siempre miembros de Cristo, sabedote de Cristo, profeta y de Cristo Rey, decimos Amén. Amén. Ahora. Amén. 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 de pecado entonces quedan los niños todos esa vez que yo no recuerdo eso que están libres de esa pecado segundo, esos niños pertenecen hoy por el autismo a la iglesia católica ya son libres de esa familia católica tercero, esos niños se convierten en hijos de Dios ok, esos niños antes de ser comenzados no eran hijos de Dios eran criaturas de Dios cuando un niño nace es una criatura de Dios por eso decimos una criatura pero cuando el tiempo decimos ya es hijo de Dios y hijo de iglesia y cuando se les da la fe la fe que hoy se convierte a esos niños entonces papás, padrinos se convierten para que esta fe esté siempre firme y prendida en esos niños que no se pierda la fe por eso los padrinos son una ayuda a los papás para el crecimiento espiritual de estos niños y entonces ahora hay un sitio muy bonito que la bebida la toman entre los cuatro o los tres papás padrinos tomen la bebida y nos recuerda que ya son padres de mi familia son padres de mi familia son padres de la familia por el sacramento por eso no salgan luego porque hay un menacé con la cama con los padres de los padres y ya nos evocamos con manos para toda la vida y unidos siempre con esa bonita amistad de estar unidos por medio de un sacramento que es el sacramento del bautismo papás, padrinos reciban la luz de Cristo a ustedes papás a ustedes padrinos se les confía que el cuidado de esta luz a ti de estos niños que han sido ya iluminados por Cristo caminan siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir de cuentas de los sacos cuando vengan a los niños bien pues decimos bien ya fue de su frase nuestro hijo Jesucristo es lo que hizo oír a los otros y hablar a los muros tengamos a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la paz y gloria de Dios Padre Amén la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decía sobre ustedes que nos acompañe siempre Amén glorifiquen a su hijo y a su hijo que nos acompañe a su hijo Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo tú con esa tigre? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿sí? Las pelas y cantos. Una, dos, tres. La, dos, tres. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Isla está en la moto! ¡Es que hay repuesto por si acaso! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Se van a perder el todo. 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 Música Por ahí viene el caporal cayendoce de borrachio Música Hiciendo la nueva que no se chingres de borrachio Música Hiciendo la nueva que no se chingres de borrachio Música Hiciendo la nueva que no se chingres de borrachio Música Hiciendo la nueva que no se chingres de borrachio Música Saludos para los padrinos A sus padrinos de las pulitas Camino bautizado Saludos Por allí en el caporal cayendo se le borra el señor Por allí en el caporal cayendo se le borra el señor Diciendo el amor pero se le borra el señor Diciendo el amor pero se le borra el señor Saludos para los padrinos de las pulitas Te enseñaré Toro, 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 toro Saludos para los padrinos de las pulitas Música Aplaudenme si mames Muy bien, bueno, pues ahí quedó ese tema bonito claro que sí Para videos, filmaciones, verbo Número, chupaderito Música Saludos para los padrinos de las pulitas Música Agarré bailador, agarré la de brazo Música Música Ponte ese cara, cara, si trae pistola Y saque el espirazo Música Gol y que rebola para bailar Sin miedo a la pistola Sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo Gol y que rebola para bailar Sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo Música 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 Háganlo que rebola, no lo mejor bailas Ola que corrona un bolso Música Que siempre carga pistola Y también machete Es muy aprendoso Música 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 Háganlo que rebola, no lo mejor bailas Ola que mandan con vos Música Que siempre carga pistola Y también machete Es muy aprendoso Música 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 Es que nosotras no son de los demás que queríamos en nuestro repertorio Pero otro amor me ha de traer la calma He de encontrar cosas de y sin sabores He de encontrar consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y rencor Sé muy bien que nunca se servía Que mi cariño para ti es indiferente Más sin embargo te quiero todavía Porque no puedo separarte de mi mente Que mi cariño para ti es indiferente 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias saludos para logras! para logras ¡André! ¡Arriba esos dos! ¡Siii! Acá lo vimos juvenal ¡Cállate! ¡Saludos! ¡Cállate! Mari Loera y Raúl Durán Mari Loera y Raúl Durán, saludo para ellos Un saludo para Rolando Loera, también saludos ¡Cállate! 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 ¡Ajá! ¡Pues la cumplellera quiere guapango! A ver si se acuerdan de ese tema Dice ¡Ay! Aprovechando mi compañero, están midiendo eso que dice ¡Pontor Pasa! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Que suena bonito! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Que suena bonito! 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 ¡Ahora no se me cae! 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 ¡Bien! ¡Ahora no se me cae! 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 ¡Ahora no! ¡Ahora no se me cae! 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 ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ay quedó su marito! ¡Claro que sí muchachos! Muchas bendiciones, vamos a continuar una canción que se llama Frutos Verdes, compadre Sincronización Andrea Oroz Música 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 aunque si compadre pongas un guapanguito por allá no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no De allí me fui pa' la siena a visitar a mi amor Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador De allí me fui pa' la siena a visitar a mi amor Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Cruzé el barranco del río en mi cuaco bailador Tenemos este tema, dice Viejo Roble Un, dos Allí en mi pueblo, un viejo roble Que con el tiempo, se está secando Dice la gente, que no es el mismo Que ya su cronco, se está ladeando Que el viejo roble, se está secando Ya solo quedan, algunos cuentos Que los plantaron, el mismo año Los otros flotes, ya se secaron De ese roble que les digo Ya tiene ahorita cien años Que el viejo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho a ese roble Porque es el roble, es mi padre Mi viejo, de cien años Yo nunca podré olvidarme Yo nunca podré olvidarme Que el viejo roble, se está secando Ya solo quedan, algunos cuentos Ya solo quedan, algunos cuentos Que el viejo roble, se está secando Que el viejo roble, se está secando Que el viejo roble Ya lo quedan, unos cuentos Ya tiene ahorita cien años Pero ni el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho hacer doble Porque ese roble es mi padre Mi viejo de cien años Yo nunca podré olvidarte Vamos a hacer tema Con un placer En el barrio Arriba yo Con la red Ahorita por aquí De San José Contaré la historia Con el apodo de Chola Su marido dice Yo no sé qué hacer con ella Que hay un balón de baile Si se compra una botella Que hay un balón de baile Si se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chota luego Como busca bailador Y la chota luego Como busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Ahorra mucho No te viste por igual Ahorra mucho Nada ni te puede igual Porque no te nota Y la gente está Y lo mejor que la situación conquado Y la que linea Que hay un balón de baile Ahorra mucho Que no se quise Que lo hagan Que no se quise Que no se quise ¡Gracias! 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 Unino no podemos Kathleen ... ... DIFONTO De Moreu án De Dios tiene la culpa, mi grande dolor Que se vuelve con todo el corazón Y el gusto conmigo se lo voy a hacer Si tú no te comprendes, no voy en lo que sé Llorar, llorar de pena no voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Si te hagan los ojos conmigo, ¿por qué te amo así? Continuamos papáres, vamos a ver todos los temas Si ya me han de verdadero, estos son los que dicen ¡Gracias! Ay, qué linda Que chinesas, fiestas, divancio Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos hombres que traen sobre lo ancho Que bonita Esa llegó a la sala y pancadera Se me toca para echarle una gana Y el cigala y quitarle lo más pedra Yo en la fiesta del marido Hay bonitas, sembras y un sol Un bolsito que guarde el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón Ahora es cuando Barro de San Sufriquero Que se ha llevado a que viene el contrero Son la escuela para el hierro del barro Y las mujeres Deben ser con todas las podrán Que se ha llevado a que viene el contrero Que se ha llevado a que viene el contrero Que se ha llevado a que viene el contrero Mi vida, tuyo es mi corazón Son... 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 El teco Asesorino al teco Claro que sí, saludos Muy bien, compañero Hay muchos temas Después de pa' qué, pa' qué Continuamos Dice, compadre A los muchachos que nos pidieron mucho ese tema Pa' qué, por qué Pa' qué y por qué Lo que nos sigue Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por tu amor me muero Si por tu amor me muero No lo sabe Dios Y entre tus ojos no existe diferencia Yo soy muy bien Yo soy muy bien Que tú serás La luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Lo he de negar Que no te quiero Si nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento Que tú has de ser Que serás La imagen De mi sueño Que vivirá Siempre mi ser Porque De mi ser Sueño Me tengo muchachos Del sonido cachabuá Los amigos ¡Apúñame! 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 Solo también Para Martín ¡Apúñame! Pa' qué Trata Pa' qué Y por qué Lo he de negar Lo que nos sigue Si nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen De mi sueño Que vivirá Siempre mi ser Mujer De mi ser Sueño Que vivirá Siempre mi ser Mujer De mi ser Sueño Un momento Vamos a continuar Con ese tema Las bolquitas Salen al aire Se llama Tamaulipas Lo ponemos Esto dice así Como van Hay más que un pensamiento No hay más que un pensamiento Tamaulipas Tamaulipas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!